¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos aquí a Los Pinos, la casa de todos los mexicanos, y particularmente en un día como hoy, en el que felizmente conmemoramos 100 años del inicio de la Revolución Mexicana. Señor licenciado Felipe Muñoz Capamas, presidente del Comité Olímpico Mexicano, teniente coronel Alonso Pérez González, presidente de la Confederación Deportiva Mexicana, muy estimados ganadores del Premio Nacional de Deportes 2010, aquí presentes, estimados amigos y colaboradores del Presidium, querida Margarita, señor presidente de la Comisión de Juventud y Deporte de la Cámara de Diputados, señor presidente de la Comisión de Juventud y Deporte de la Cámara de Senadores, amigas y amigos. En esta fecha, 20 de noviembre, es un honor para mí el entregar los Premios Nacionales de Deportes a los atletas que un jurado imparcial designado por insaculación otorga a los deportistas más destacados y a los mexicanos que han contribuido al fomento y al impulso del deporte. Este galardón, el máximo reconocimiento a quienes se han distinguido por llegar, como dice el lema olímpico, más alto, más rápido y más fuerte a sus metas. Por eso me es muy grato felicitar sinceramente a un gran valor del racquetbol, diría en México, pero bueno, se dice fácil, un gran valor en el mundo, como es Paola Longoria López, quien es la primera mexicana que gana un torneo del tour profesional en el racquetbol y la primera en estar como número uno en el ranking mundial por dos años consecutivos. Es como la Lorena Ochoa del racquetbol en ese sentido. Paola es una deportista ejemplar, una atleta que busca siempre la victoria, que pelea por la victoria punto por punto, una mujer que no se arredra, una joven que está no sólo comprometida con el deporte, sino con el país, que siempre tiene la mira en lo más alto del podio. También quiero felicitar muchísimo a Juan René Serrano Gutiérrez, talentoso arquero que ha conseguido para México preseas, tanto en Juegos Centroamericanos como en Juegos Panamericanos, y que estuvo ahora sí que a unas cuantas rayitas de medallas en las Olimpiadas pasadas. Este joven, Juan René, ganó para nuestro país ocho medallas de oro durante los vigésimos primeros Juegos Centroamericanos y del Caribe en Puerto Rico este año 2010, y sus medallas fueron la clave, pienso yo, de hacer la diferencia y de haberle dado a México el primer lugar en esos Juegos Centroamericanos. En Arquería se dice que para acertar a la Diana, que me explicaba hace un momento Juan René, que puede llegar a estar hasta 90 metros de distancia, digamos más o menos lo largo de una cancha de fútbol, se debe apuntar a un objetivo que aparece desde donde está el tirador, más alto que la propia Diana. Y a mí me gusta eso porque el apuntar hacia un punto más alto de lo que se desea alcanzar es precisamente lo que permite vencer en esta disciplina en la que Juan René está abriendo para México un panorama muy alentador. Yo recuerdo que alguna vez me decía que, platicando aquí en Los Pinos también en ocasión de otro evento relacionado con el deporte, que en alguna competencia que había tenido resultados no como los que se esperaban quizá de él, con su entrenador, le había dicho que tenía que hacer mil disparos al día. Y finalmente, hoy al escuchar a Juan René hablar de disciplina y sobre todo esa enorme cita que nos ha hecho hoy que palabras más, palabras menos, nos dice que pensar en la victoria es importante, pero pensar en prepararse es vital. Nos dice precisamente lo que hay en el corazón, no sólo de Juan René Serrano, sino de una nueva generación de jóvenes deportistas que están poniendo muy en alto el nombre de nuestro querido México. Sabemos que tú, Juan René, siempre has aspirado a metas cada vez más elevadas que te han llevado cada día a estar más frecuentemente tirando en el blanco y con ello precisamente nos haces a todos sentirnos orgullosos. También quiero expresar, y estoy seguro que a nombre de todos, nuestro reconocimiento a Joaquín Soria, Joaquín Agustín Soria Ramos, este gran pitcher mexicano que es una muestra más de que el deporte se sueña y se construye desde la niñez. El camino de Joaquín inició cuando tenía apenas cuatro años de edad y hoy es uno de los mejores jugadores profesionales, no digamos de México, sino del mundo, de las grandes ligas, porque es un pitcher estrella con los reales de Kansas City. Nada más les doy el dato de que Joaquín es cerrador de Kansas, nos platicaba en la mesa, y de todas las victorias obtenidas en esta temporada por Kansas City, él ganó el 64 por ciento de esos juegos. Tan sólo durante la campaña 2010 ha acumulado 132 cierres, 132 salvamentos y se perfila como uno de los mejores cerradores de todos los tiempos. Joaquín es una muestra de lo que los mexicanos podemos hacer y particularmente lo que él y otros peloteros en las grandes ligas fuera de nuestro México y en México están logrando de lo mucho que se puede llegar cuando se tiene determinación, cuando se tiene disciplina, además del talento. También quiero felicitar al deportista paralímpico, a Mauro Máximo de Jesús, quien ha ganado innumerables preseas doradas para México, tanto en lanzamiento de bala como en jabalina. Y él, Mauro, es también el representante de algo que debiera mover a los mexicanos hacia un mayor reconocimiento a nuestros atletas paralímpicos, que siempre, siempre han puesto muy, muy en alto el nombre de nuestro país. En Beijing, en China, que fueron los cuartos Juegos Paralímpicos a los que Mauro asiste, obtuvo la medalla de oro con un lanzamiento que impuso un nuevo récord mundial en esta modalidad. Y con mucho orgullo decimos que Mauro es un atleta de clase mundial, ejemplo de tenacidad, de constancia y espíritu de superación para todos los mexicanos. Un orgullo no sólo para su comunidad allá en Aculco, para todas las comunidades otomíes y mazaguas que viven por allá sin un orgullo para todos los mexicanos. Y también felicito a Iván Bautista Vargas, entrenador nacional de clavados, que tiene ya una fructífera trayectoria de 16 años. Y bajo su liderazgo se ha consolidado una importante cantera de talentos que están ganando ya medallas a nivel internacional. La tutela de él representa una nueva escuela mexicana en la ya de suyo muy gloriosa tradición de los clavados en México. Pienso, amigas y amigos, que hoy México necesita más guías deportivas, más deportistas destacados a quienes admiramos y que a través de su temple, su tenacidad, su sabiduría, su amor al deporte y, como hemos escuchado, su profundo amor a México pueda encauzar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a la práctica del deporte que genera temple, carácter, cuya disciplina siempre precisamente hace posible no sólo la superación personal, sino que estoy seguro en el deporte descansa una buena parte de la superación del país. La práctica del deporte nos puede ayudar y nos ayudará seguramente en temas tan relevantes para los mexicanos como la seguridad, por ejemplo, o la salud. Mientras más opciones deportivas y mejores ejemplos deportivos demos a nuestros niños, a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes, estarán más cerca de una vida sana. Por lo mismo, también expreso mi reconocimiento a Teócrito Arteaga Nochebuena, un dedicado académico, un maestro de maestros de deportistas. Teócrito durante 40 años ya, se dice fácil, ha impulsado al deporte en las áreas de formación y capacitación de recursos humanos y también ha realizado una gran labor en el apoyo a competidores con discapacidad. Qué importante es para México, amigas y amigos, que tengamos cada día más entrenadores. Ojalá lleguemos al día alguna vez a que haya un entrenador o los entrenadores insuficientes en cada una de las escuelas de México, a que haya entrenadores en los parques y en las plazas públicas, a que haya verdaderos formadores, no sólo de deportistas profesionales, sino formadores de gente y de personas saludables a través de la práctica del deporte. Gracias también al esfuerzo de Teócrito, hoy es una realidad la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos. Me alegra mucho que académicos como él fomenten la excelencia en beneficio del deporte, pero sobre todo me da gusto que sea su solidaridad, su compromiso con los atletas con discapacidad, lo que marque la diferencia de su legado. No sé ustedes, amigos, pero estoy seguro que al igual que yo, hemos quedado conmovidos por las palabras que han pronunciado nuestros galardonados el día de hoy con el Premio Nacional del Deporte. Sé que al escucharlos, a mi juicio, no sólo estamos en presencia de gente con una enorme responsabilidad en lo que hace, sino y sobre todo con profundo amor a México. Yo admiro a los deportistas porque su fortaleza física es producto del empeño cotidiano en prepararse, en formarse, en entrenar, en, como dijo Juan René, en levantarse ante la adversidad, en perfeccionarse cada día más. Pero me pregunto, ¿qué se necesita para poder tener esa disciplina y entrenar horas y horas diariamente? Se necesita, además de los medios y de los apoyos, que estoy seguro los gobiernos debemos dar para posibilitarlo, se necesita un gran tesón, un gran espíritu. Y es precisamente ese espíritu, ese carácter, esa voluntad inquebrantable, la que a su vez, más que la propia formación en sí misma, genera los triunfos y su falta, las derrotas. En ese espíritu que hemos visto traducir a través de las palabras de nuestros campeones, de nuestros galardonados, está también el secreto, como decía el propio Juan René y varios de ellos, el secreto de la gran nación que México es y debe serlo aún más. En el espíritu de lucha, en el afán de superación, en la disciplina que nos prepare todos los días, en la voluntad para levantarse y superar los desafíos y también precisamente en el respeto a sí mismo y a los demás que la práctica deportiva, como pocas cosas, forma, inculca en personas, en grandes y chicos. Yo quiero reiterar, amigas y amigos, mi felicitación y una felicitación sincera a todos los galardonados en esta fecha emblemática. Felicitar a todos los deportistas de México, algunos muy conocidos, otros anónimos, desde deportes muy populares, muy nuestros, como él ya ha mencionado aquí, el fútbol callejero, a los jugadores de la selección nacional, aquí presentes algunos que, proviniendo de los barrios de Ciudad Juárez, ganaron nacionalmente, representaron a México y obtuvieron un tercer lugar precisamente en Brasil, a quienes reconocemos de todo corazón. Hasta jugadores o bien deportistas de prácticas mucho, muy complejas y sofisticadas que requieren un gran soporte, como son ahora los corredores mexicanos en las categorías más importantes del automovilismo mundial. Esteban Gutiérrez, por ejemplo, que ganó la Fórmula 3 este año, o Sergio Pérez, que participará pronto en la Fórmula 1. Y así podría yo decir de muchos, muchos talentosos deportistas, mujeres y hombres, y particularmente deportistas con discapacidad, que día con día destacan y avanzan precisamente, no sólo en el anhelo personal de triunfar, sino en ese gran esfuerzo colectivo que es sacar adelante a nuestro país. A mí me congratula este veredicto del jurado, porque precisamente pondera en sus galardonados lo que queremos, lo que vemos, lo que anhelamos de nuestros deportistas. tesón, logro, realizaciones, triunfo, pero también disciplina, carácter, talento, y un gran amor por nuestro México. Amigas y amigos, en este año de la patria, en el que celebramos el Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución, y precisamente hoy, 100 años después que inició el movimiento revolucionario, hoy el deporte nos enseña que la gloria pertenece a aquellos que se atreven a soñar en grande, que se atreven a llegar más alto, que luchan por sus ideales. Y hoy es momento de que las mexicanas y los mexicanos sigamos su ejemplo, un ejemplo de superación y de tesón que nos ponen diariamente, una lección de coraje y dignidad que nos dan a todos, una lección que radica su secreto no sólo en el día de la competencia en la que triunfan, sino nuevamente, como dijo Juan René, en todos esos días de preparación, de sacrificio, de levantarse temprano, de estar horas, de sacrificar también a veces estudios, a veces familia, a veces ingresos para uno y para la construcción del propio futuro. La única forma, amigas y amigos, de alcanzar el triunfo es así precisamente, a través de la fortaleza de nuestros ideales, de nuestras convicciones, de nuestras esperanzas y de nuestra unidad de propósitos y de acción. Yo estoy seguro de que, así como nuestros antepasados, tuvieron la decisión, la valentía, la visión para arriesgarse a vencer las adversidades enormes que les tocó vivir en su tiempo, los mexicanos de nuestra generación, también sabremos sacar no sólo lo que somos, sino lo mejor de nosotros mismos para superar retos, obstáculos y los problemas que se nos presenten como a cualquier persona o como a cualquier país. de eso estamos hechos los mexicanos, de la capacidad de enfrentar y de superar la adversidad y cada uno de los deportistas que triunfan precisamente nos lo demuestra. Yo estoy convencido de que cada deportista triunfador ayuda a México con su ejemplo para ir hacia un futuro distinto y mejor que nuestra gente merece, para construir el México que anhelamos fervientemente y estoy seguro que un día será un México más fuerte, un México más seguro, un México más justo, más próspero, más competitivo, más democrático, un México más libre. La patria necesita muchos, muchos campeones como ustedes, amigos. La patria necesita también muchos, muchos deportistas como los aquí presentes y también necesita y estoy seguro que a través del deporte lo conseguiremos mucho mayor esfuerzo, disciplina personal y colectiva, mucho mayor respeto entre nosotros, mucho mayor apego a valores personales de superación, de disciplina y de respeto. Campeones que lo puedan ser en el hogar y en la escuela y en la fábrica y en la oficina y en los parques y en las calles, en la vida comunitaria, en todos los ámbitos de la convivencia humana. Así que yo le digo a nuestros campeones que sigan trabajando para el triunfo, a cada uno de los atletas aquí presentes que nunca desfallezcan precisamente y que piensen en cada hora de esfuerzo adicional que la disciplina les requiere, piénsenlo mucho que aportan a México con su testimonio y lo invaluable que es precisamente lograr para el país la victoria. Pido a los deportistas y a los atletas destacados de México, en especial a los galardonados el día de hoy, que asuman a plenitud su liderazgo, que no se conformen con nada que esté por debajo precisamente del enorme talento con el que han sido dotados y que nunca declinen en tener altitud en sus metas y en sus aspiraciones. México los necesita, México los admira y México cuenta con ustedes para construir a través de su ejemplo un futuro mejor que los mexicanos merecen. Muchas felicidades nuevamente. Enhorabuena para todos.